Oye, ¿qué está pasando en la República? Le cuento que en Tlacotalpan, Veracruz, el río Papaloapan se desbordó, dejando el 90% de las comunidades bajo el agua. La mayoría de los habitantes de las zonas afectadas han optado por sacar el agua de sus casas en lugar de evacuarse. ¿Por qué? Por miedo a que le roben sus pertenencias. De acuerdo con la Conagua, se espera que el río crezca entre el 70% y el 90%, mientras que las autoridades continúan trabajando a marchas forzadas para impedir que el agua lleve a la cabecera, que es Tlacotalpan, patrimonio cultural de la humanidad. Estamos hablando casi de un 90% de las comunidades que ya están afectadas por las crecientes. La mayoría de las comunidades están en el margen derecho del río Papaloapan. Siempre su tránsito ha sido por agua, aunque sea en temporada de sequía. En algunas ocasiones, cuando la temporada lo amerita, pues sí hay acceso en carro, pero ya una vez que empieza la creciente de manera habitual, normal, no extraordinaria como esta, tenemos ese tipo de problemáticas año con año. ¡Gracias! ¡Gracias!